Andale pues, andale pues, vamos a continuar con más música, vamos a enviar un saludo para Leticia Murillo hasta la capital de Chihuahua, saludos Leticia También para Juana Alejandra Corrales Armenta, claro que sí También un saludote para nuestra amiga de Facebook por acá, Fernanda Saray Lara, claro que sí, que nos sigue mucho Vamos a enviar este tema bonito que se llama Ven y dime amor, de las balas bonitas y dice Anoche te estuve esperando en el mismo sitio y nunca llegaste Parece que no te interesa volver, parece que nada te importa de mí El cielo se me oscurece y el sol recibe ya otro día Ven y dime amor, que no me has olvidado Y brota de mí una lágrima más, me da miedo que tú ya no vuelvas jamás conmigo Ven y dime amor, que no me has olvidado Ven y dime amor, que no me has olvidado Ven y dime amor, que no me has olvidado Ven y dime ahora, que por mí estás sufriendo Que al igual que yo, tú me sigues queriendo El cielo se me oscurece Y el sol recibe ya otro día Y brota de mí una lágrima más Me da miedo que tú ya no vuelvas jamás Conmigo, ¿dónde tienes tu nido? De soledad Ven y dime amor Que no me has olvidado En tu corazón Va mi nombre grabado Ven y dime ya Que por mí estás sufriendo Que al igual que yo Tú me sigues queriendo Andele pues Ahí quedamos con esta bonita balada Que se llamó Ven y dime amor Seguimos avanzando Con más música Nobles Nobles en vivo para ti Seguimos avanzando Nobles Nobles en vivo para ti Gracias por ver el video.